Yo creo que la percepción de seguridad en todo el departamento de Ristralda es buena si usted lo compara con otros departamentos. Sin embargo, somos conscientes con las autoridades, el coronel José Daniel Gualdrón de la Policía del Departamento, el coronel Juan Carlos Morales de la Policía Metropolitana, el coronel de nuestro batallón Batalla de San Mateo. Con ellos hemos podido encontrar una gran articulación de medidas de seguridad. Yo le voy a decir algo, Vladimir. Cualquier ciudadano va a Pueblo Rico, a Santa Cecilia, a Villa Claret, a San Antonio del Chamiamistrató, a cualquier vereda de Quinchía, de Huática, que son sitios que hace muchos años eran de una condición difícil y hoy no tiene ningún problema. Pueden ir a cualquier hora a ir, a hacer una visita, a conocer, a turistear en estos municipios que son tan hermosos y tan bonitos. ¿Eso qué le dice a uno? Que hay percepción de seguridad. Ahora, la delincuencia ha mutado y ha generado otras condiciones. Hoy la delincuencia a través de una llamada a celular Vladimir te pone en unas condiciones de indefensión que si usted no tiene un asesoramiento o usted no tiene una madurez, usted fácilmente cae, que es lo que ha venido pasando con las llamadas extorsivas. Entonces la gente dice, no, es que me siento inseguro. Claro, porque la delincuencia también ha ido mutando. Si usted va al centro de Pereira hoy a hacer una vuelta, usted tiene el pico y se la ve, usted se va con una cadena de oro aquí exhibiéndola, se va contando billetes en la calle, pues claro que estás poniendo su integridad y su seguridad porque aquellos amigos de lo ajeno están medrando, pero siempre encontrará presencia policial, presencia de nuestras autoridades para evitar que se den esas situaciones. Y las cifras son claras, los delitos de alto impacto, homicidios, lesiones personales, hurto a viviendas, hurto a comercio, han disminuido en este año. Alguna gente dirá, ah, pero es que es producto del confinamiento que estuvieron desde el 15 de marzo. No, miren Cali, miren Bucaramanga, miren Cúcuta, ciudades donde también ha habido confinamiento y los indicadores se han disparado. Yo creo que aquí estamos en una buena condición y tenemos buenas autoridades, pero necesitamos avanzar más y mejorar esos indicadores mucho más. Bueno, le entregamos a la fiscalía cerca de 11 motocicletas para desplazar su equipo, al ejército una camioneta full con todas las condiciones, a la policía le entregamos motocicletas, tanto a la metropolitana como a la del departamento, camionetas y estamos gestionando para el próximo año no solo recursos para el helicóptero, para la dotación del helicóptero que nos dio la Dirección Nacional de la Policía, sino un bus para el ejército, elementos para la Unidad Nacional de Protección y elementos también para dotaciones locativas de la Oficina de Migración Colombia. De todos nuestros representantes en el Fondo de Seguridad FONSE se ven representados en la inversión que el doctor Víctor Manuel Tamayo ha querido hacer en esta vigencia 2020-2021. Con mayor movilidad de la policía, mayor disponibilidad de elementos para transporte de nuestros uniformados, mayor seguridad. Estamos tramitando con la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal un CAI móvil para el sector de La Hermosa, a fin de que allí haya seguridad, que el alcalde Rodrigo Toro, que nuestro secretario de Gobierno de Santa Rosa, Harold Vélez, puedan tener también el apoyo de la gobernación y de la policía. Y ellos están también cofinanciando el 50% del valor de este CAI móvil. Nosotros quisiéramos, Vladimir, que este departamento, primero, tuviera unos indicadores decrecientes permanentemente en delitos de alto impacto. Segundo, que la gente tenga una percepción de seguridad. Y tercero, que contemos con la gente, con los taxistas de Pereiridos, quebradas, con los transportadores de los otros municipios de Risaralda, con los mototaxistas que hay en los diferentes municipios, para que ellos se vuelvan cooperantes directos de las autoridades, para denunciar a los delincuentes, a los distribuidores de estupefacientes, a quienes extorsionan a nuestros ciudadanos, y de esta manera hacer un departamento grande en seguridad. Hoy en las redes, el 123, no necesita dar el nombre, simplemente dar la ubicación de esos sitios, de esos expendios. Eso es lo que queremos, Vladimir. También proteger la vida de nuestros informantes, claro está. Mire, la gente se puede movilizar con total tranquilidad. Yo tengo pico y cédula, pero vivo en Balboa, y mi mamá y mi papá vienen en Balboa, y tengo que ir a llevarle una remesa. Puedo moverme a cualquier hora hacia allá, en el carro, en la moto, manteniendo las medidas de bioseguridad y puedo ir. Lo que no queremos, vuelvo y lo repito, es que entonces yo me voy en un carro a visitar a mi papá y a mi mamá, y echo ocho en el carro. Por Dios, es una aglomeración, y estamos yendo a contaminar a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, con una posibilidad de que alguien tenga COVID y que sea sintomático. Eso es lo que la autoridad quiere, control. Yo puedo en mi casa celebrar con mi familia, estar tomándome una cerveza, estar sentado con mis hijos, con mi familia, disfrutando un almuerzo, disfrutando una cena. Pero, señor, si yo llego, y llevo 30 personas a mi casa, y me tomo la calle de mi casa, y saco los bafles y armo un zafarrancho, pues la gente se me va a incomodar, y la policía llegará y le impondrá el comparendo respectivo por estar alterando el normal funcionamiento de la sociedad en ese momento.